This is the motherfuckin' Rippet Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella paro con las penas Su amiguita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el burri te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese booty bombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adición ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, es trajísima En la intimidad no era tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguita Y baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta al Big Bang Arrebata en una cayen Es de las que siempre se porta mal pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte Ese poli huele a gran pu En tremenda bellaca se transforma Cada vez que apaga la luz Las nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como Dalma Blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá pero le gusta que la amarre en aburría De la isla ve mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alienteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas colores baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya que vio la noche Las gatas se bajaron del coche a la toca peca Así que no me conoces Y me la me y no en mil poses al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará marrán Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falseta y le sube la nota Tanga XS le aprieta la tosta No quiere un bobo que fume cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el culo Fumando de camino pa'l batán Paramos lo oscuro entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueve llevando sochores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en ligas mayores Ya cayó la noche estamos golfos Cuando se lo desabréchenme a su noche Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llego el día de mi suerte Isaac, devuelta el perreo No estudias las encinas pero papi ella es la élite No quiero hijos pero sirvo pa' que practique Ponte contra la pared Quiero un polvo y le doy tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes gerateo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero un personal o que mandaste un video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama menos mal que no en mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad esta puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte Solo quieres conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche La nena se va a donde el coche A la toca pecar O hace que no me conoce Y me la imagino en mi esposa Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez no estar amarrada Y busco un bien común Encuentra tu equipo baby Despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñábamos en una habitación sin luz Y mírenos ahora Bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de la chale Es un blon y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a Villan que tire en un par Quiere repetir la noche de la cabrela original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que lo nuestro Ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Y ya llevó a la acción